¿Cómo son? 80 80 pesitos Los jueguitos de té las prensitas para las niñas, para que jueguen ¿Cómo se les llaman estas? Choriceras, así choriceras Bueno, por ahí van Pica goma Frutos rojos Ahí hay, pues bueno, que es el chamoy para las micheladas, bueno, para escarchar las micheladas Ya hasta me duele aquí El mercado de las flores Toda clase de flores artificiales Todo esto es de puros zapatos Muchos, muchos zapatos Está bien padre ¿Qué precio tiene este? Tienen y aceptan Vales de despensa Tarjeta de bienestar también Tarjeta de débito ¿Cómo no? De todas las aceptan Tortibonos también ¿Cómo no? Hasta cuerpo también ¡Clarjeta de débito! ¡Ahah! 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 200 varitos este Dinosaurio Esta tiene su verdurita, sus platanitos Peluches y más peluches Pero esta mochilita está padre ¿Qué pasa tiene esta mochilita? 100 varitos Está buena, está buena Este también está muy bueno El porquito 120 es de buen material Está suavecito, suavecito Y hay mucha variedad de peluches Aquí adelante está el mercado de Sonora Y también ahí se dedican a la venta de peluches Pero pues también aquí sobre esta calle Pues también hay mucha venta de peluches Dinosaurios Un Mario Bros ¿El Mario? 100 varitos Está barato Y de muy buena calidad Juguete antiestrés Por si estás bien estresado Mira aquí está el king pong Este lo puedes estirar Lo puedes golpear, exprimir Pues no le pasa nada Ah mira acá hay Acá está ¿Qué peso tiene? 50 ¿Cómo lo haces amigo? 50 varitos Pero también hay Hay en color este Café Y la chuca La niña buena 2.20 Más que no está el chavo Sabe cuánto cueste ¿Qué peso tiene? 30 a 1 2 por 50 31 2 por 50 Ah fíjate Ah mira ya llegó el chavo Así le das cuerda a los caritos Estos no son de pilas Son de cuerda Para los chavitos Para los peques Se detengan un ratito De 2, 3 años Porque ya los más grandes Pues no Pero pues están muy baratas 2 por 50 Y vienen así Y entre más compras Pues obviamente Los más grandes Pista ¿Qué peso tiene tu exhibidor De Hot Wheels Este Este es 120 Ese es 100 Este es 100 ¿Este para cuántos carros es? Para 32 No si por la 42 ¿Qué pasó este Adrien? De Hot Wheels Aquí están los exhibidores Mira Hay más grande Me dijo el muchacho Sí ya vino ¿Tienes más grande? Ya ya vino Ahorita me lo enseñas Bueno pues aquí está ¿Qué material es? MDF MDF Sí el otro es Dijo este otro también Ah este es más grande Ah este es más grande ¿no? Este es para la tarjeta ¿Este qué precio tiene? Este es 110 110 110 Están bien padres Ahí están ¿eh? De a 5 por 10 balos los de canasta Como no Papita frijol y chicharrón 5 tacos de canasta 10 pesos 5 tacos 10 pesos 5 tacos 10 pesos Papita frijol y chicharrón 5 tacos de canasta 10 pesos 5 tacos 10 pesos Papita frijol y chicharrón 5 tacos de canasta 10 pesos El sabor no está mal Esos sí están muy pequeños Pero pues ¿qué quieren por 10 baros? Ha de decir La salsa sí está muy rica Esa salsuki Está chingona Y como les comento digo El sabor No está mal Está bueno Los de chicharrón Pues muy Muy buenos Son muy buenos Pero digo Por 10 baros No está mal el sabor Está bueno Vamos por acá dentro El mercado de las flores El famoso mercado de las flores Aquí en la merced Toda clase de flores artificiales Ah aquí nada más artificial Y en Jamaica así natural Ah bueno Pero pues sí parecen Mire Sí parecen este Pues naturales Están muy bien hechas 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 Adornos para tus fiestas Para tus bautizos Para los cumpleaños también Están muy bien y si le quieres echar humildad o simplemente te la dejaron caer con que seas padrino de recuerdos en bodas son 15 años aquí esta es la zona donde está toda la venta de recuerdos para bodas 15 años bautizos todo esto miren todo esto ahí está vamos a echar un vistazo es que son son saleros tienen 170 son 12 es para que son para 15 años bodas bautizos creo que a mí nunca me bautizaron tengo el chamuco adentro son de baby shower o ya no se tiene mucho que no voy a bautizar hoy mucho 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 creo que ni se bautizan que están los recuerdos también los globitos para aquí para cumpleaños para fiestas para cumpleaños no bueno para fiestas de año para batucada batucada que es eso para las fiestas a fíjate ya toda madre está en fiesta placita bueno saliendo del mercado de las fiestas a la derecha y a la izquierda de saliendo del metro merced que está esta placita o mercado bueno aquí está la amiguita alejandra que me va a dar un poco de información y aquí está la amiguita alejandra que me va a dar un poco de información y aquí está bueno pues para qué son a ver dígame recuerdo para 15 años para mesa o es para dar para dar en mano fíjense de migajón cuántas son ahí y qué precio tiene está todas son para así para 15 años 15 años a mí de varios colores también estás de 15 años o sea es es hecho de migajón todo todos artesanales ustedes lo hacen entonces es para que sea igual no es como como descanse en paz también se dan recuerdos hasta bueno creo que si una vez fue un velorio que mi esposa y nos dieron un un recuerdito pero bueno ya se da para todo no está si te mueres también hay recuerdos para que se acuerden de ti que ya estás bien muerto y boca abajo para que no te salgas mire por ejemplo estos aleros en 50 la docena ah mira también blanco azul rosa morado lila estos sí estos sí son son comunes verlos el y se los llevan esos que pasión tienen los 40 pesitos no está barato miren anímense si ya se las dejaron caer con los recuerdos aquí es donde miren aquí en la merced ahí está todo esto miren todo esto de puros recuerdos servillete a esas que son de veras son servilletas también para bodas esas en qué cosas cómo se dan igual hay dobladitas ah de veras donde están los famosos canastos creo que estaba viendo cómo los hacen miren aquí aquí están los canastos estos son los canastos este ya está armado no mató manuá ese no ese no a mí ya le ponen ya le ponen el encaje miren y ya ahí es como queda y este qué precio tiene 80 a la docena mira que es otro tipo de encaje no y ahí van las servilletas o el pan o la tortilla no lo que gusta poner en las fiestas que padre que padre que padre bueno amiguita co amiguita alejandra pues gracias por la información gracias a los muchachos aquí está qué local es tu no tiene número tu local bueno y saliendo de la puerta o del pasillo 5 aquí miren aquí caminan hacia aquí y aquí está la amiga alejandra y les va a dar buenos pesos muy buenos pesos les va a dar gracias por ver el video todo esto es de puros zapatos muchos muchos zapatos para niña para niño también para gente grande si no quieren dar juguetes pues aquí hay zapatos y ropa todo esto todo esto todo esto es de zapatos mucha variedad de zapatos aquí adentro y muy económicos desde 250 160 diferentes marcas diferentes diseños desde puma muchas marcas hay muy económicos precios tamaños colores sabores si guendolí hay guendolí porque te da pena guendolí en las zapatitos para bebé esos cuantos como que 500 hay guendolí bueno ya 280 380 y de ahí para arriba ya más grandes pues ya no me pongan trampas está bien padre este que pesa tiene este 450 mil están muy baratos y aceptan vales de despensa tarjeta de bienestar también tarjeta de débito como no también de todas están tortibonos también como no de todo es que aquí pueden venir nadie no hay excusas de que no tengo efectivo aquí te aceptan y aquí está el mercado de dinero mayor la esta es la parte que remodelaron la parte que se quemó y ya pues ya está remodelada y como pueden ver pues ya hay comercio ya regresaron los comerciantes a darle con todo aquí están los dulces aquí están los dulces tienen por bolsita así miren 125 ahí están los chicharrones los tit los totis los totis los poing y aquí está el dulce por kilo a cómo está el kilo amigo 70 baros el kilo miren muy barato ¿de cuándo sale la bolsita de bofitos? en 50 baros en 50 baros 50 baros con 25 muy barato el dulce aquí también está esa bolsa piñatera mira puro dulce puro dulce chingón ahí está la de winnie's pelón está el pelón grande 140 baros ah el kinder de lis como no ¿en cuánto el kinder de lis? 120 baritos ¿cuántos trae? ah 10 piezas ah no gracias ah como no también el mazapán de la rosa miren este ¿cuántos trae? desde 1950 ¿cuántos trae este amigo? 90 pesos 90 baros con 60 piezas ok miren ahí están aquí aquí también hay para tus fiestas lobos piñatas para tus fiestas infantiles ahí están las piñatas roto tu bolsita de pelotas son 50 piezas en 55 gracias gracias a mí también amén a mi no 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 Pica goma, frutos rojos, fresa, fresa neón, fresa neón, y toda clase de, ah ya me informaron que es el chamoy para las micheladas, bueno para escarchar las micheladas, de tamborcito, bueno, y aquí hay más, miren aquí hay más picosas, y aquí ya está los tamarindos, puros tamarindos, tajín, y hasta me duele aquí, está bien rico todo esto, hay alombrisitas de chile, no, 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 y aquí están, saliendo del metro Merced, ahí mero, es que ya se me antojó, vamos, que precio tienen tus sombritos, ¿cuáles son estas amiga? ¿cuáles son las docenas de cincuenta? cincuenta baritos la docena, ¿esos qué son? son gorritos, ah también son gorros, ah mira los gorros, el gorro de cerveza, son gorros, tan padres, y todas las piñatas, y todas las piñatas, todo esto, todo esto, bueno, aquí hay maquinitas, pero aquí es, todo el área de comidas, hojas de maíz, hasta camarones, aquí hay de Tokio, y aquí está la entrada del metro, esta estación estuvo cerrada mucho tiempo, calculo unos dos años, pero ahorita, pues ya le abrieron, la estación, del metro Merced, ya está abierta, entonces ya pueden venir, en el metrito, para allá, esa es la área de comidas, ya, ya vénganse, descuélguense, ya hay metro, aquí te venden unos guarachotes, en 27 barotes, pero así están grandes, es guarachotes, enormes, enormes, ah mira, ahí están los guarachotes, miren, esos son los guarachotes, que venden aquí, en 27 baros, pueden ser dorados, o mixtos, ya con guisado, valen más, valen 30 baritos, ahí está, cámaras carnal, cámaras carnal, peínate carnal, porque si te hace falta, eso, y esta es la, una de las calles principales, aquí en la merced, la calle de Rosario, aquí está enfrente, el mercado de nave mayor, y de este lado, como les comentaba, el mercado de comidas, digo, perdón, el mercado de las carnes, las carnes crudas, y aquí en esta calle, pues, como ven, pues igual, hay de todo, pero, principalmente, la venta de ahí, de ollas, de aluminio, estufas, casos, los juguitos de té, las prensitas, para las niñas, para que jueguen, prensitas de tortilla, mira, hay freidoras, también, para la gente, casos, para aprender un negocio, tanques de gas, las carritas, 220, van a venir, en esta carritita, aquí están, las charolas, para los tacos, no sé, cómo se les llama, esta, qué precio tiene esta, amiga, ¿cómo se les llama, estas? choriceras, así, choricera, bueno, por ahí iba, ¿no? Pasos de licuadora, bueno, mira, pues aquí, comales, de todo hay aquí, trapos de cocina, en este casito, en 290, es el puro caso, ya la de abajo, se vende aparte, pero aquí, el, 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 y, el, el, CC por Antarctica Films Argentina